Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, cáncer, vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para esta maravillosa semana. Vamos a ver qué es lo que te dicen, cómo te van a hablar, cuál es la información que ellos te van a dar para esta semana. Te dicen que para esta semana comienzas a trabajar el tema del perdón. Ha llegado el momento de perdonar a los que te han lastimado y también de perdonarte a ti para que esta nueva energía, para que empieces a liberarte de toda esa angustia, de toda esa presión, de todas esas energías negativas que puedan estar a tu alrededor. Así que para esta semana comienza a trabajar con el chakra del corazón, con el chakra de la garganta. Empieza a perdonar, a pedir perdón. La conciencia es muy importante de que analices qué es lo que ha pasado en tu vida, qué es lo que te ha llevado a enojarte, a enemistarte o a tener rincor sobre algunas personas. Y empieza a analizar la situación y vas a ver que no es tan grave como para que tú sigas albergando toda esa energía negativa dentro de tu corazón, dentro de tu ser, porque recuerda que la raíz de las enfermedades son las emociones mal encauzadas en nuestras vidas. Vamos a ver qué te depara el universo por medio de este maravilloso talón. Vamos a ver qué es lo que te dice. Vamos primero en la salud. Vamos a ver cómo estás en la salud para esta semana, querido cáncer. Vamos a darle otro poquito. Aquí nos dice que estás en una salud buena, no excelente. Estás estable en la cuestión de la salud. Tus emociones es lo que tienes que ir limpiando, liberando, como te decía aquí el ángel del perdón, para esta semana. Es muy sencillo. Aquí me dice que es muy sencillo que te liberes de todas esas emociones. No eres una persona que no entienda, al contrario, es una persona que cuando se da cuenta que algo malo le está provocando o alguna energía negativa en su vida, empieza a buscar el porqué y trata de solucionarlo. Así que esta semana te dice el tarot, tu horóscopo, que en la salud estás muy bien. Sigue alimentándote como hasta ahora, sigue ejercitándote. Lo que estás haciendo en la alimentación, en tus horarios de descanso, en tus horarios de comida, está bien. A lo mejor en los horarios de comida no comes a tus horas, pero bueno, se compensa porque comes sano. A lo mejor se compensa porque haces un poco de ejercicio. A lo mejor no puedes hacer mucho ejercicio, pero estás comiendo sano. Entonces, lo que tú estás haciendo ahorita, está bien, síguelo haciendo. Trata de ser un poco más disciplinado, más disciplinada a lo largo de la semana, pues para que sea una perfección total en la cuestión de la salud. En el amor vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el universo. Por medio de este maravilloso tarot. Aquí te dice el universo que no entres en discusiones o no pelees por alguien. Las personas no somos trofeos de nadie. El ser humano no es un trofeo. El ser humano que va a estar contigo es porque vio algo en ti que le gusta, que le agrada. Sea físicamente, emocional o espiritual. Si esa persona te está costando mucho trabajo para que te voltee a ver, si esa persona tú tienes que luchar y luchar y luchar y luchar para conseguir algo, es porque no es para ti. Yo no creo que cuando te dicen lucha y pelea por lo que quieres, no es cierto. Cuando tú haces las cosas con amor, con disciplina, con dedicación, todo se va dando. No tienes por qué luchar, no tienes por qué pelear contra la vida. Así es lo mismo en el amor. No luches, no pelees por tener la atención de una persona. Quizá no es el momento para que ese ser humano esté a tu lado. Quizá no es el momento para que puedas vivir una relación como tú la estás imaginando o la estás proyectando. Así que no luches porque haya alguien en tu vida. Mejor disfruta de tu soltería. Date cuenta que si estás soltero o soltera es por algo, porque todavía te falta aprender algo, que es amarte, respetarte, tolerarte. Y una vez que tú te ames, te respetes y te toleres, vas a poder amar, respetar y tolerar a los que están alrededor de ti. Y entonces el universo va a decir, este ser humano ya entendió el por qué estaba solo. Porque tenía que sanar algo en su vida. Tenía que sanar su corazón. Aquí se lo dice en la carta del ángel del perdón. Tenía que sanar sus emociones. Ah, entonces sí, el universo te va a poner a la persona indicada para que vuelvas a tener una relación, pero ya no vas a cometer los mismos errores de tus relaciones pasadas. Eso es algo diferente y maravilloso, ¿no crees? Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo que ha llegado el momento de que te plantees metas objetivos, de que tomes de la mano a tu pareja y nuevamente se replanteen para que están juntos. ¿Cuáles son sus metas como parejas y cuáles son tus metas como individuo? Y empezar a trabajar a partir de esta semana en alcanzar esas metas. Comprarse una nueva casa o comprarse una casa. Comprarse o adquirir un auto, un automóvil. Cambiarse del lugar donde viven. Mejorar la casa en donde viven o el apartamento en donde se encuentran. Y a partir de esta semana van a empezar a trabajar para esa meta, para ese objetivo. Que haya más comunicación entre ustedes, que haya un compromiso de confianza, de tolerancia, de respeto. En general pongan las cartas sobre la mesa y plantense el por qué siguen juntos, el por qué quieren estar juntos. Y lo más importante, acuérdate por qué tomaste la decisión de unir tu vida a él o a ella. Ahí está la respuesta. Posiblemente con el tiempo. A lo mejor no llevan mucho tiempo, pero sí han llevado una vida muy ajetreada. A lo mejor ya llevan mucho tiempo y su vida ha sido muy monótona. Por eso es que ahora el universo les da un pausa para que empiecen nuevamente a saber qué quieren en esta nueva relación. Y bueno, pues si ya te encuentras y el universo te dio la oportunidad en esta nueva relación en la que llevas muy poco tiempo, no te sientes a gusto con esta persona que acabas de conocer. Tú tenías todas las esperanzas o la expectativa de que podría funcionar, pero ya te diste cuenta que no. Entonces, simple y sencillamente no juegues con las emociones de las demás personas, no juegues con los sentimientos y si no estás preparado para que esta nueva relación que inicia continúe, pues dale las gracias y dedícate a conocerte a ti. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Vamos a ver en tu prosperidad. Aquí nos dice que viene una muy buena noticia, viene un cambio laboral. En tu negocio vienen nuevas oportunidades para hacer alianzas, para invertir. Nada más ten mucho cuidado con quién haces esas alianzas. Que no sea un hombre, al menos en esta semana no hagas alianzas o inversiones con hombres, hazlos con mujeres. En tu trabajo viene un cambio, viene una oportunidad de crecimiento, posiblemente viene un cambio. Fíjate, aquí viene algo muy importante. Te vas a cambiar de empresa, pero va a seguir siendo la misma empresa. Solamente te van a cambiar incluso como de sucursal, como de algo en donde te estás yendo porque vas a ascender, vas a cubrir una vacante más alta de donde tú te encuentras. Así que agradecele al universo esta maravillosa oportunidad que te está poniendo y disfrútala. En tu suerte, como sugerencias, tu día de la suerte es el martes. El martes es el día de éxito y de prosperidad. Tu número para que puedas tener todo lo que tú necesitas es el 110. Ese es un número muy bueno, es de mucha suerte. Y el color para esta semana, para que se aperturen todas esas emociones, es el color verde, el color del chakra del corazón. Así que todo lo que hagas a partir del día lunes, hazlo con amor, hazlo con dedicación y vas a ver que no vas a tener que luchar o no vas a tener que pelear para obtener algo. Simple y sencillamente hazlo desde el corazón. Yo te recomiendo que para esta semana compres menta fresca, la pongas a hervir en un litro de agua y la cueles, la pongas en un atomizador, le pongas un chorrito de alcohol para que no se eche a perder, la pongas en tu baño y todos los días después de tu baño te secas. Ya que te secaste, te vas a rociar de esa rica y deliciosa agua de menta que te va a ayudar a estar fresco, fresca durante todo el día y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando para bien. Así que esta semana es de éxito, de prosperidad y de paz en tu corazón y en tu vida. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.